¿Qué es la reina Leticia? ¿Qué es la reina Leticia? ¿Qué es la reina Leticia? La reina emérita estrenó este vestido de manga corta con cuerpo bordado con flores y falda de vuelo durante una visita a Roma, en 1981, y ahora cuatro décadas más tarde doña Leticia lo ha recuperado dándole su toque personal. A diferencia de doña Sofía, la mujer de Felipe VI lo ha completado con un cinturón plateado para remarcar su cintura y unos salones en color nude de margarit. Una vez que doña Leticia entra en el vestidor de su suegra para los actos oficiales, un gesto que demuestra que a pesar de todo existe una relación cordial entre ellas. ¿Qué es la reina Leticia? 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 Queen Margaret II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. ¿Qué es la reina Leticia? Gracias por ver el video.